Hola comunidad Joel, hola mi nombre es Henry, les presento a mi esposa. Hola soy Natalia, presento a mi hija, hola soy Hanna Gariel Aguatame y Agulbat en 16 días. Somos la familia Aguatame Romero, les quiero contar, pues es una anécdota, algo muy íntimo, no quiero que salga pues de acá, de nosotros, les quiero contar que hace unos años, como hacia mediados del 2007, 2006 más o menos, un amigo pues que ya no está acá en lo terrenal, él me invitó a trabajar allá en la empresa donde él trabajaba, y yo dije pues cuéntame, cuéntame, ¿cómo es lo que tú haces allá? Me dice, mira Henrycito, que él me decía Henrycito, me decía, mira Henrycito, pues imagínate que acá trabajamos de lunes a viernes, y yo, uy, ¿en serio? Porque todos mis trabajos he trabajado de lunes a sábado y hasta domingos, entonces me dijo, sí Henrycito, acá trabajamos de lunes a viernes, y yo, uy, qué bueno, y qué más, cuéntame algo más de, de qué haces allá, y me dice, imagínate que acá más o menos en octubre, nos dan dos días de descanso, y yo, dos días de descanso, y en octubre, me dice, sí, hasta nos dan una ancheta, y un vino muy delicioso, y yo, oiga, de verdad, en serio, no me estás cañando, me dice, no, en serio, y yo, ay, de verdad, bueno, pues, acá vamos, entonces, ahí sí como dice, yo como ahora he tenido más puestos que un bus, pues dije, pues, otro puesto, pues, vamos a hacerle, a ver, cómo nos va, y sí señor, pues, y me llamaron, me llamaron, entonces fui, trabajé con ellos, y cuando estaba trabajando allá, me di cuenta que, pues, era una, era una empresa de unos judíos, entonces, había algo que me decía mi amigo, no, es que esto es muy jarto acá, porque es que a ellos, toca, traerles el almuerzo, o sea, toca ir a la casa de ellos, por el almuerzo, o sea, gente, digamos, yo decía, y por qué no compran acá al frente, que hay crets, que hay buenos restaurantes, no, toca a la casa de cada uno, porque eran, pues, padre e hijo, el señor se llamaba Isaac y Don John, y entonces, y decía, padre e hijo, y toca ir a traerles el almuerzo, pues, digamos, es donde yo me, decía, pero por qué a eso, porque, bueno, pues, entonces, me pasó, traje un tiempo allá, y me di cuenta, digamos, ahorita, que hace más o menos, 18 meses, ya llevo acá en Joel, con, con ustedes, acompañándolos, día a día, entonces, yo, me sorprendí, cuando empecé a, a mirar, pues, obviamente, trabajaban de lunes a viernes, porque guardaban Shabbat, entonces, es una anécdota que me hubo impactado, eh, celebraban fiestas, y yo, ah, vea, el señor, desde mucho tiempo atrás, me estaba como mostrando, como que, empezaban como a encasillarte el señor, sino que como uno, de verdad, uno es terco, que es una palabra terco, yo, no, porque acá mi mujer duró como cuatro años, eh, guiándome, y yo, no, bueno, pues, me atacó por donde más nos duele, a nosotros, que es por, la comida, la comida, entonces, pues, esa anécdota les cuento, para que, que acá entre nosotros, no, no, no van a contarle a nadie, a nadie en la congregación, por favor, y vamos con una oración, bueno, padre amado, rey del universo, te damos gracias por este día, y por la oportunidad de estar reunidos, en tu nombre, te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, y que seas tú guardando nuestras vidas, al igual que guardando, señor, a cada familia de la comunidad, gracias, padre, en el nombre de Tomás, en el nombre de Jesúa, y meleja Machía, amén. Amén. Bueno, entonces, les cuento que, en esta ocasión nos tocó, nos correspondió, perdón, la paracha Baikra, que quiere decir, Levítico, o sea, ya pasamos al tercer libro de la Torah, ya pasamos Génesis, Ezo, y ahora vamos con Baikra, que es Levíticos. Vamos a leer dos versículos. Dice, y el señor llamó a Moché, y le habló desde la tienda de reunión, le ordenó que les dijera a los israelitas, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda, al señor deberá presentar un animal de ganado vacuno u ove. Entonces, la palabra Baikra significa, y llamo. Sí, te escondí. Sí, dice que los sabios llaman al tercer libro Torah Kuanim, que son las enseñanzas de los sacerdotes, quienes servían en el tabernáculo y que eran de la tribu de Levítico. En estos capítulos, hablan de los korbanó, que son las ofrendas, entregadas en el templo. Aquí mostramos que los tipos de ofrendas o korbanó ofrecidos en el templo es korbanó olá, que es la ofrenda de asunción, korban minjá, que es la ofrenda de grano, korban chelamín, que es la ofrenda de paz, korban jatá, que es la ofrenda por el pecado, y korban achal, que es la ofrenda por la culpa. Esta paracha fue instruida a Moche después de la inauguración del tabernáculo, más o menos un año después de la salida de Egipto. Los korbanín deberían purificarse. Su nombre es Tajarán, ritual de pureza. Era necesario para poder trabajar en el templo. O sea, ellos para ingresar al templo, tenían que estar puros. O sea, deberían de hacer estos rituales para, antes de ingresar al tabernáculo, ellos no podían ingresar. Hay algo que dicen los grandes sabios, que los niños, en Israel, los niños inician la lectura de la Torah, pero desde levéticos, porque como ellos son una pureza muy alta, ellos son los únicos que pueden iniciar desde ahí. Nosotros como que nos toca hacer la tarea. Entonces, digamos. Este libro de Bajkra nos enseña sobre la pureza, bueno, cómo santificarse, cómo elevarse, cómo purificarse, y ser lo que el Creador quiere de cada uno de nosotros. El Eterno no necesita realmente de nuestras ofrendas, ¿sí? Él necesita de nosotros, es nuestra obediencia, nuestra alabanza, ¿sí? Nosotros le debemos pagar con ello, ¿sí? Los sabios indican que Moshe recibió mil luces espirituales. Eso dicen los grandes sabios. Pero cuando el pueblo Israel pecó, ¿con qué pecó? Con el becerro de O. Estaban haciendo lo que no deberían de hacer. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí, pues lo que yo entendí, es que les entró la ansiedad. O sea, Moshe subía al monte y quedaba con su hermano Aronado, casi como se dice, al frente de todas esas almas. Y pues la impaciencia fue la que los llevó al pecado. Es algo que nos enseña esto en el momento, que es, no tenemos que ser impacientes. Es cierto. Esas luces fueron retiradas y solo quedó Moshe con una luz, que representa un alma que está conectada con todas las almas del pueblo israelí. Después de la rectificación del pueblo judío, al construir el tabernáculo, entonces el Eterno llamó a Moshe, ¿sí? Para decirle que aunque el pueblo había pecado, Moshe debía rectificar ese pecado. ¿Cómo? Nos preguntamos, ¿cómo debe rectificarlo? Dedicándose, pues, activamente a buscar y encontrar el bien en cada persona para que pueda volver al camino. O sea, cada persona debe tener una luz. Por más malo que nosotros lo veamos, por más que lo veamos encaminados por el mal camino, siempre una persona, un alma, tiene que tener una chispa buena. Sí, digamos, ahí habla sobre todo, digamos, de esa luz, de esa chispa escondida dentro de nosotros. Digamos, ahí es cuando grandes sabios dicen que hay líderes. ¿Líderes para qué? Para sacar esas luces al flote. Y que se, digamos, que haga, que vayan. Y se presenten y suéltan, o sea, se muestren, digamos, al Señor. Y con esa emuna, aprender a tener emuna. Sí. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Hay una palabra que se llama en el judaísmo, que es hipodehub. Esa es la plegaria personal, pero es la plegaria de nosotros, de cada uno de nosotros, en la que nos lleva a nosotros a buscar nuestros puntos negativos, a pedirle al Eterno que sea Él ayudándonos a rectificarnos, ¿sí? Arrepentirnos realmente, cambiar nuestras vidas, una retroinspección realmente de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos a conciencia en lo que estamos fallando, ¿sí? Entonces, esa plegaria diaria, ¿sí? Nos permite precisamente eso, poder elevarnos espiritualmente, pero hacerlo realmente con el corazón. Sí. Moche era una persona más humilde. Los sabios dicen que la Torah es como el agua, que llega a un lugar alto y llega a un lugar plano, hacia así, la Torah siempre llegará a todos los que son más humildes. Entonces, digamos, la Torah es algo que nos está explicando, es que, bueno, digamos, hay momentos que, digamos, sobre la humildad, hay la humildad falsa y la humildad verdadera. Y la humildad falsa es la que más se ve en todas partes. Digamos, hay personas que dicen, ¡ay, mira, tan bueno que es este señor, que no sé qué, que hace esto, hace lo otro! Y entonces el señor dice, no, pues, dentro de él dice, no, yo no, pero por dentro dicen, dígame más, dígame más. Entonces, es como una falsa humildad. De pronto, digamos, el señor a nosotros nos da unos talentos, nos dan unas cosas que el señor te da. Es, digamos, cuando tú eres contador, cuando eres abogado. Pero son cosas que te da el señor, son habilidades. Ya que si tú no guardas esa humildad verdadera, ya te vuelves un falso, una falsa humildad, mejor dicho. Eso es, digamos, lo que quiere decir Moche. El señor es que Moche era muy humilde. Esta paracha habla de la humildad de Moche con el señor. Porque, pues, el señor le hablaba, eso era como, mejor dicho, como, cada nada, como la señora, cada nada le hablaba uno. Entonces, él decía, no, yo no, no, el señor me habla, pero de vez en cuando no me habla seguido. Que él tenía esa humildad, decía, no, no, yo cómo voy a escribir esto así. Entonces, él, digamos, guardaba su humildad. Y ahí dicen que cuando Moche levantaba las manos, se veía que tenía en una en sus manos. Te creía en el eterno, creía en todo lo que iba a hacer. La humildad es saber conocer nuestros talentos y reconocer que nada es nuestro, que todo fue dado por el eterno. Y así como fue dado, se nos puede quitar. O sea, porque, digamos, el señor te da a ti muchas bendiciones. Y tú empiezas a fallar, a no guardar las leyes, como guardar chaval, hacer cosas mundanas. Entonces, ya el señor te empieza como a quitar y ahí es como, empieza a cobrarte. Ah, engañarás, haciendo esto, engañarás. Le mandamos un perro para que lo muerda. Entonces, esas cosas son las que pasan. Entonces, es un chiste interno. Yo tengo un testimonio muy importante para mí y es que, digamos que yo llevo conociendo el eterno, pues, varios años, ¿sí? Y siempre en mis oraciones era que, pues, padre, ¿cuándo va a llegar mi esposo como tal con nosotros? Porque, digamos que uno de mujer no es fácil estar en la comunidad solo. Llega el momento de la oración y estábamos solas con mi hija, ¿sí? Entonces, entendía en algún momento por un muy buen consejo que decía, tienes que dedicarle más tiempo a tu esposo. Entonces, empecé a hacer la tarea, ¿sí? Pero no crean, el hacer la tarea era como, como que se elevaba más el orgullo que yo tenía, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cómo así? Sí, en teoría yo creía que él estaba haciendo las cosas bien, pero realmente el eterno me llevó a entender que en vez de acercar a mi esposo, lo que estaba haciendo era alejarlo. Eso no lo sabes, ¿no? Pero sí, eso pasó, pasó eso. Yo le creí al eterno, el eterno nos dio una promesa y me dijo que él mismo lo iba a instruir, que ni siquiera era yo la que iba a predicarle, sino que el eterno mismo iba a ser, pues, obviamente una bendición para nosotros. Y que él mismo le iba a enseñar todo, y es lo que está pasando, pues, hoy en día. El eterno es el mismo que le está enseñando, mi esposo va a la comunidad y él va aprendiendo cada día de lo que está pasando. Esperamos que esto pueda ser un buen testimonio para todas aquellas mujeres que de pronto a veces se agotan y no saben si realmente en algún momento va a llegar su esposo. Pero lo único que puedo decirles es lo mismo que le estamos diciendo ahorita, o sea, con humildad tenemos que saber que el eterno lo da en el momento que lo tiene que dar, ¿sí? Y llegan en el momento que tiene que llegar, ¿sí? Porque él sabe los procesos que lleva cada persona, ¿sí? Y así mismo como llegó mi esposo, esperamos que en algún momento llegue nuestro hijo. Sí, digamos, lo que dice mi esposo es verdad, porque pues, acá ella celebraba las fiestas, celebraba todo y yo, sí, yo la acompañaba, pero yo siempre la acompañaba. Yo nunca fui ajeno a dejarla sola, pero nunca me integraba, nunca me metía como que, venga, que mi esposa, ¿qué es lo que está haciendo? Nada de eso, yo la acompañaba y me subía y no más y ella seguía ahí pues ahí en sus fiestas, sus cosas. Que lo que ahora entiendo es que el señor ya me estaba encasillando y me estaba diciendo, mira tu esposa, mira, ella es, es lo que decía hace rato, y ella es como el hermano de Moché, el que habla y habla y interpreta, porque pues yo no soy que hable mucho y me sepa expresar, pero la tengo a ella. Pero entonces sí, fue un proceso, no digo que es fácil, nada, en el mundo es fácil, son procesos que tú tienes que hacer y tú tienes que ser o caliente o frío. Pero entonces yo dije, no, o sea, yo, eso es cuando tú consigues una novia y te enamoras, así estoy yo con el señor, yo estoy, por eso estoy acá, estoy contándoles esto acá, o sea, le doy gracias al Pastor Ron, porque pues es algo muy bonito, o sea, yo nunca me esperé estar acá contando un aparachado, contando mis intimidades, y no, y soy feliz y le doy gracias al señor, porque pues viendo esto también, como que también en mi hogar, como que ya te vas encasillando todos, y si lo que dice mi esposa, pues somos cuatro, pues ya el señor, pues así como me trajo a mí, puede traer a mi hijo, pero entonces, digamos, no hay, no hay, no hay que darme por perdido, nada, tú siempre tienes que tener tu oración, sobre todo cuando tú oras, no ores, ay, es que señor, ay, es que no tengo para el bus, no tengo para esto, no, señor, señor, dame emuna, que lo mejor es esa, sentirse así es, es algo muy, muy, muy delicioso, o sea, yo me siento muy contento, de que mi esposa me haya, eh, llevado por donde era, en cambio, es decir, como dicen, me jalo para donde debemos ir, y estamos orando juntos, y, y pues vemos los frutos, porque pues esto es una relación también, que tuvo sus baches, y ahorita, ya, gracias al señor, ya estamos saliendo, digamos, como dos, dos, como tú vernos los dos allá, es algo muy bonito, digamos, eh, esa, esta experiencia era, queríamos compartirla, porque pues, así como dijeron, eh, yo le dije una de salpasta, dije, eh, me dice, ¿y tú qué eres? y yo, no, pues yo, gracias a Dios, soy ateo, pero yo ni, nada, o sea, o sea, yo, yo, yo ya, eh, la Torah, o sea, la Biblia, pero nunca la vi, o sea, pero entonces, aprender, empezar a leer, empezar a ver, digamos, ahorita que ya pasamos al tercer libro de, de la Torah, es algo muy bonito, o sea, ya, ya empezar a aprender, y tú, día a día, empezar a conocer más del Señor, todo lo que vivía el pueblo de Israel, querer, digamos, es algo muy bonito, y no, no, que no, no perder como ese, de verdad, ese, esa, esa luz, esa luz, que no seas, que esa lámpara no se apague. Vamos a hacer una oración, eh, vamos a pedir, que mi esposa nos acompañe. Bueno, abacados, te damos gracias, Señor, por, por este tiempo, Señor, que tú nos permitiste, Señor, estar, Señor, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y confiamos, Señor, que tú estás, Señor, con nosotros en todo momento, Padre, y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas en todo momento, Padre, y que tú nos guías, Señor, en todos los procesos por los que vamos pasando, Padre. Permítenos, Señor, Padre, entender que siempre todo lo que tú nos das, Señor, nos das para bien, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos. Gracias, Señor, por toda la comunidad, Joel, por cada persona, por cada familia, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo sus vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a los jóvenes, Padre, que hoy están en la comunidad, Padre. Permítanle, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, para poder llevar sus procesos, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Tomá y Hijo Yeshúa, en Meleja Machía. Amén. Amén. Querida comunidad, pues, Chabato, feliz semana. Chabato, gracias. Chabato, gracias. Chabato, gracias.